Después, llegábamos a Orlando y quemábamos el auto. Kenny colocaba una gasa en el tanque y la encendía. ¡Hazlo con una vara, amigo! ¡No lo hagas con la mano! ¡No seas... Russell! ¡Te lo advertí! ¡Eres un marica! ¡Lo he hecho miles de veces! Tranquilo, se encenderá como fogata. ¡Me encanta! ¿Listo? ¡Suscríbete al canal!